Así que respirando hondo vas a cerrar los ojos y a prestar por un momento la atención a tu respiración. Vas a inspirar y expirar. Vas a sentir como tu torso se expande, como se recoge suavemente con elegancia. A cada respiración sientes como tu cuerpo se adentra más en un estado de paz y quietud interior. Sientes bien, en tranquilidad, armonizándote con tu respiración, subiendo y bajando, expandiendo y recogiendo. Es una manera y forma de adentrarte en tu interior, explorando y permaneciendo alerta. Recuerda cómo a veces, al adentrarte en ti, no ves más que oscuridad. Quizá ahora estés en esa oscuridad y en el horizonte comience a abrirse paso una tenue y tímida luz muy sugerente. Ves cómo en tu interior amanece y cómo una preciosa luna mágica y cargada de emociones te invita a comenzar esta meditación. Amanece una luna y ante ti se dibuja una vieja casa de piedra con parte del tejado ya desplomado. Las piedras negras por la humedad y los años y las paredes inclinadas queriendo dejarse vencer por el paso del tiempo. El interior de la casa se desborda en miles de enredaderas que se derraman en el exterior, sobre los retorcidos espinos, sobre los brezos que se abrigan bajo un viejo y retorcido roble que imita la arruinada casa. Te ves a ti, ahí, en el paisaje tan natural como desgarrador y decides, teniendo como el guía a la suave luz de la luna, acercarte. Bajo tus pies se lamentan las viejas ramas en un sonido ahogado por la humedad y de pronto eres consciente de los miles de sonidos que se te ofrecen. Tu corazón late con más fuerza y sientes el olor a nuevo. Estás llegando a la casa y buscas una entrada, apartas con la mano derecha una rama joven de encina y hacia tu izquierda ves lo que en otro tiempo fue una puerta. Sueltas la rama, se sacude la encina y se despiertan mosquitos, moscas, mariposas de luz, libélulas, tábanos que formaban un enjambre que hurlea como el velo de la noche y de pronto aparece en medio del enjambre la avispa. Se ha despertado el enjambre y la colmena se mece con las brisas ágiles todas ellas salen de su refugio es toda una colonia, hasta seis mil te han visto, te rodean están por todas partes, por arriba, por abajo su zumbido te inunda están por todas partes y te transformas en medio del insistente zumbido sientes como tu cuerpo se encoge como de pronto mides apenas cuatro centímetros mueves dos pares de alas transparentes tus antenas negras buscan mosquitos y moscas para inyectar tu veneno y devorarlas tu cuerpo negro como la noche amarillo como la luna llena ahora tienes tres pares de patas y un afilado aguijón esta es tu arma la naturaleza es sabia y acierte con tus llamativos colores de tu aguijón envenenado con él inyectas, inmovilizas transportas vives en esa multitudinaria colmena fabricas papel amarillo producido de mascar la madera de los árboles anidas debajo del suelo o en la cavidad de los tejados en las paredes de las casas arruinadas vives en las sombras y en la oscuridad y así atientas alguien ataca tu miedo y como un rayo sales con las hermanas a defender lo que es tuyo tu hogar tu reino los miles de sonidos que se te ofrecen tu corazón late con más fuerza y sientes el olor a nuevo estás llegando a la casa y buscas una entrada apartas con la mano derecha una rama joven de encina y hacia tu izquierda ves lo que en otro tiempo fue una puerta sueltas la rama se sacude la encina y se despiertan mosquitos moscas mariposas de luz libélulas tábanos que formaban un enjambre que hurlea como el velo de la noche y de pronto aparece en medio del enjambre la avispa se ha despertado el enjambre y la colmena se mece con las brisas ágiles todas ellas salen de su refugio es toda una colonia hasta seis mil te han visto te rodean los miles de sonidos que se te ofrecen tu corazón late con más fuerza y sientes el olor a nuevo estás llegando a la casa y buscas una entrada apartas con la mano derecha una rama joven de encina y hacia tu izquierda ves lo que en otro tiempo fue una puerta sueltas la rama se sacude la encina y se despiertan mosquitos moscas mariposas de luz libélulas tábanos que formaban un enjambre que hurlea como el velo de la noche y de pronto aparece en medio del enjambre la avispa se ha despertado el enjambre y la colmena se mece con las brisas ágiles todas ellas salen de su refugio es toda una colonia hasta seis mil te han visto te rodean están por todas partes una vez hasta que el rechazo las abuelas el rechazo que era pues asusta 200 costumbrol que Todas las aves y los insectos que vi en mi sueño Eran cosas en las que sabía que podía mantenerme centrada Cuando vuelve a la estación Regresé a la estación